El proyecto de investigación que yo coordino, el proyecto de recursos pedagógicos, que su denominación es Recursos Virtuales de Aprendizaje para la Enseñanza y Aprendizaje de la Geometría, en los grados cuarto y quinto de la educación básica, el caso de las instituciones educativas del CIERSUR. Este proyecto de investigación, digamos que su propósito fundamental era poder documentar, poder dar cuenta de la manera como los profesores a través del diseño de un recurso pedagógico pudiesen ir avanzando en su formación disciplinar, pedagógica, pero sobre todo reflexionando sobre el valor y la importancia que tiene la incorporación de recursos tecnológicos o de tecnologías de la información y la comunicación para la enseñanza de la geometría. Ese es el propósito fundamental, poder documentar eso. Para realizar este trabajo, para poder lograr esto, nosotros hemos tenido varias estrategias. Una de las estrategias es una estrategia de formación con los profesores, en la cual ellos se constituían como semilleros de investigación. Entonces trabajamos para ello con dos instituciones educativas. La institución educativa Colegio Mayor de Jumbo y la institución educativa Ana José Juan Morales Duque de Santander de Quilichao. Allí se incorporaron los profesores que enseñaban matemáticas en los grados cuarto y quinto, pero además profesores que enseñaban matemáticas en otros grados. Entonces iniciamos un proceso de cualificación y formación de ellos, no enseñándoles a manipular o a utilizar el geogebra que fue el recurso que utilizamos, la herramienta que utilizamos para construir la secuencia didáctica, sino que a partir de una interacción entre el equipo de investigadores, el equipo de apoyo de la DINTED de aquí de la Universidad del Valle, el equipo diseñadores, comunicadores, pudiéramos diseñar ese recurso pedagógico. Y en ese sentido los talleres, hicimos 12 talleres, y en esos 12 talleres íbamos interactuando con ellos e íbamos construyendo la secuencia didáctica. Ellos se iban formando y luego esa secuencia o ese dispositivo, llamémosle esa herramienta, la aplicamos con estudiantes de cuarto y quinto del colegio mayor de Jumbo. A la par de eso, ¿qué más hemos utilizado? Hemos utilizado para lograr esto también un dispositivo que hemos llamado analíticas de evaluación. Y esas analíticas de evaluación son una herramienta también tecnológica para que ellos se autoevalúen y nosotros los evaluemos y podamos tener resultados del proceso. ¿Cuáles son los principales logros? Pues creo que los principales logros que hemos obtenido en esto, en primer lugar es el trabajo interdisciplinario, entre investigadores, profesores de las instituciones educativas, distintos profesionales, como decía, comunicadores, diseñadores, personas, ingenieros, que hemos trabajado no para construir solo el instrumento, sino que hemos trabajado para lograr esta, mirar cómo los profesores realmente incorporan estas tecnologías y poder tener unos resultados, digamos, importantes para los estudiantes. ¿Qué otra cosa hemos logrado? Tener unos productos, artículos, el dispositivo que es la misma recurso, la herramienta de evaluación, un equipo semillero en cada institución educativa que esperamos que sigan dinamizando en las instituciones, el trabajo con tecnología en matemáticas. ¡Gracias! ¡Gracias!